Ok, la opción de usar mancuernas cuando bailas, pues realmente es bastante buena porque de esa manera te ejercita el doble. Aquí hay un atestigo, mírenla, para esta sopa de fideos. Está hermosísima, de esta sopa más rica que hay, ¿no? 20 segundos. Como que haces, quiero ver toda la gente que es muy próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! A la otra izquierda. ¡Saludos a la China! ¡China vamos a trabajar juntos! Sabrás que dice la canción que está buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Fai! ¡Fai! Quiero Martínez, esta canción me encanta de limpar Todo el mundo para la izquierda Todo el mundo para la izquierda Cuatro veces Última Todo el mundo para la izquierda Me quiero, ahora es solo para ellas Mecho un bumbum Mecho un bumbum Que se vea por mi poder de la casadera Mecho un bumbum Mecho un bumbum ¿Cómo ves? Quiero este Se vea por mi Sí Sí Sabe Sí Sí Tama Sí 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 ¡Esta es una mamita! ¡Una más! ¡Gracias para su mamita!